Llegamos a la provincia de Santiago del Estero, estamos más precisamente en la localidad del Sanjón, en el camping 15 de diciembre del Sindicato de Camioneros de la provincia Santiago del Estero. Vamos a charlar con Daniel Navarrete, el Secretario General, para que nos cuente un poco el trabajo que se viene haciendo en este lugar, en este predio, que es muy grande y que vemos varias obras prontas a terminar como la que estamos viendo acá atrás. Daniel. Hola, buenas tardes, bienvenido a nuestra provincia. Sí, la verdad que hace mucho tiempo, no mucho tiempo, sino hace 10 años tenemos esto, que era Montevirgen en su momento y bueno, de a poco se ha ido creciendo y la verdad que hoy tenemos un complejo, humildemente, creo que el mejor de la provincia de todas las organizaciones gremiales de Santiago del Estero. Estuvimos recorriendo un poquito, vimos el gran salón de eventos que tienen en la entrada, pero también el predio cuenta con muchas canchas de distintos deportes y algunas que están en estado tremendo, como la que vemos acá al fondo. Sí, el complejo cuenta con 6 hectáreas, tiene salón de eventos, quinchos, piletas, canchas de fútbol de primera, riego por aspersión, iluminación LED, canchas de básquet y hoy tenemos 1.520 metros de techado para un futuro gimnasio y canchas de básquet incluidas. Bueno, por lo que vemos las piletas también son las partes recreativas en verano para las familias camioneras. Contanos cómo es la actividad, cuántas familias vienen por lo general. Sí, bueno, eso trabaja full en el verano y hoy en esta época es compleja, lógicamente que es un fin de semana desolado por la pandemia, pero bueno, el trabajador camionero elige cada fin de semana venir a disfrutar de nuestro complejo y la verdad que eso ha ido requiriendo que vayamos creciendo y el progreso que hoy tenemos y eso es netamente gracias a la mirada federal siempre de Hugo, de Pablo, de poder crecer en las provincias y muy agradecido siempre por los salarios y eso hace que las organizaciones gremiales vayan creciendo, ¿no es cierto? Bueno, en el marco de esta pandemia, en donde sabemos que muchísimos trabajadores camioneros fueron esenciales y han hecho un esfuerzo enorme para seguir adelante con las actividades, hay varios proyectos también pensando siempre en ellos, ¿no? Dentro de este predio. Sí, la verdad que se han vivido momentos difíciles, los camioneros puntualmente en las rutas, en la época de pandemia no han sido momentos fáciles que hemos sabido sortearlo porque todo ha sido nuevo, la pandemia nos ha sorprendido a todos y nuestra organización gremial no ha estado exenta, hemos podido sortear y poder llevar adelante de la mejor manera que el trabajador pueda tener su tarea y desarrollarla normalmente. lógicamente, lógicamente con los inconvenientes que todos conocemos en el país y en el mundo, no ha sido la obsesión, camioneros también se han visto comprometidos en el tema de organización y de salud porque muchos camioneros también han fallecido y muchas familias nuestras han estado con el virus y no ha sido fácil poder atender a cada uno de nuestros trabajadores con su familia. Pero gracias a Dios, bueno, no es que se viene un momento de normalidad, pero de a poco vamos saliendo a la provincia con los casos que han bajado estos últimos tiempos y nosotros nos hemos quedado parados, hemos seguido trabajando en el complejo para que cuando vuelva a la supuesta normalidad pueda el trabajador tener más beneficios y poder desarrollar como lo venían haciendo antes. Daniel, dentro de esos beneficios también, en unos años también está el proyecto, ¿no?, de realizar las cabañas aquí dentro del predio. Tenemos lugar y, bueno, está previsto, ya está el proyecto armado, nos ha frenado la pandemia y desarrollar aquí en el margen derecho que tenemos ahora con las imágenes que están tomando, vamos, está proyectado por lo menos 10 cabañas para que el afiliado, si no puede salir de vacaciones o no quiere salir, venga a nuestro complejo que es una zona residencial donde eligen mucho los trabajadores para venir a pasar un fin de semana con su familia. Bueno, pero no es solo también el camping lo que recorremos y vemos que ha crecido aquí en la provincia de Santiago, sino que también el gran edificio, ¿no?, que tiene la sede central con la obra social, también los policlínicos. ¿Cuántos son los que funcionan en este momento? Bueno, ahí trabaja lo que funciona es la obra social, la mutual y la parte gremial. Estamos hablando de 1.100 metros cubiertos en la propia ciudad de Santiago del Estero y en el centro tenemos 12 consultorios, todo con aparatología de última generación y digital. Y la verdad que se trabaja constantemente, los afiliados eligen, en vez de salir a hacer las consultas o atenderse en médicos, eligen nuestros consultorios porque prácticamente están cubiertos en todo lo que es consultorios médicos y exámenes médicos, laboratorios, cardiología, quinesiología, fisioterapia, rayos, consultorios odontológicos, sillones de última tecnología y como así también clínica general y pediatría. Bueno, dentro de las obras que están pausadas, como contabas al principio, ¿no?, también está en proyecto o esperando al menos que se pueda inaugurar lo que es la sede de la delegación en Frías. Así es, es un proyecto que lo teníamos ya casi terminado y en marzo del año pasado se han parado las obras, ya estaba prácticamente terminado y la idea es ponerlo en funcionamiento por el gran volumen que tenemos de afiliados en esa localidad, de darle todos los servicios y los beneficios que tenemos en la provincia, en Santiago del Estero, llevarlo a fría porque ha sido en su momento una promesa electoral, si quieres llamarle así, pero ha superado la expectativa y los trabajadores han crecido en volumen, así que requieren que la salud y los servicios y los beneficios que tenemos en Santiago del Estero lo podemos trasladar a la ciudad de la amistad, como le llaman Frías. Bien, bueno, haciendo una síntesis final, Daniel, sabemos que siempre se ha trabajado en lo que tanto inculcan Hugo como Pablo Moyano a nivel nacional, de poder brindarles todos los beneficios a los trabajadores. Voy a ser reiterativo, Hugo y Pablo con la mirada federal han posibilitado que las provincias y la nuestra puntualmente tengan el crecimiento y el desarrollo que hoy tenemos en Camioneros y ser una de las obras sociales y el sindicato más elegido. De otras actividades siempre nos piden ser Camioneros. ¿A quién no le gustaría tener un Hugo y Pablo en su organización? Por los salarios, por los beneficios que tiene, bueno, eso no hace falta que lo diga yo, sino lo ve y lo conoce toda la sociedad en su conjunto, lo que es Camioneros, y la verdad que tienen una envidia sana siquiera a nuestra organización y eso nos enorgullece mucho a nosotros. Bien, Daniel, te agradecemos muchísimo por contarnos el crecimiento que está teniendo el sindicato en esta provincia de Santiago del Estero. Gracias a ustedes por la visita.